Bien, niñas, con ustedes vamos a trabajar sílabas. ¿Se acuerdan que anteriormente hemos visto sílabas compuestas? No les he abierto, permítanme, ya les voy a abrir la presentación. Entonces, el día de hoy hemos visto las sílabas. Y ahí hemos estado, ¿cómo se llama? Trabajando en ello. El día de hoy vamos a ver las sílabas CL y CR. Entonces, van a repetir conmigo, vamos a hacer una lectura y después vamos a proceder a hacer dictados, ¿ok? En el cuadernet. Entonces, vamos pilas, pilas con las sílabas. Esta les comparto. Vamos, lean conmigo. Kla. No se da el micrófono. Kla. 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 Kli. Kle. Kli. Klo. Klo. Klu. Klu. Klo. Una vez más. Klu. 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 Una vez más. Recordemos la C, la L y la A. Kla. Kla. Kle. Kla. Kle. Kli. Kli. Klo. Kli. Klu. 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 Muy bien. Entonces sería. Permita. Ajá. Esa sería en la sílaba de C, L. Ahora, ¿qué pasa con C, L? Es diferente. Kla. Kla. Vamos, repitamos conmigo. Kla. Kla. Kre. Kri. 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 Kro. Kro. Kru. Kro. Kru. Kru. Una vez más. Kra. Kra. Kri. 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 Kro. 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 Y Kru. Kro. Kru. Muy bien. Recuerden, es diferente decir Kla, porque utilizamos la L. L. Kla. A Kra. Kle. A Kre. Kli. A Kri. Klo. A Kro. Y Klu. A Kru. Ok. Ok, vamos a leer. Ashley, ayúdenme a leer toda esta lista. Oye, vamos. Kri. 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 la siguiente la siguiente alacrán alacrán, muy bien, la siguiente y la última crucero, muy bien vamos con Emily, muy bien Ashley, gracias Emily voy al baño Ashley, ayúdame a leer vamos crecer crecer cresta creta creta, muy bien crucero cremallera cristalero cristalero cristalero, muy bien vamos a ver Emily, vamos con la última fila usted permítame Emily permítame, voy a ver a tercero la primera ¿no? 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 Lo siento, Emili, vamos. Crema, crema, muy bien. La siguiente, croar, la siguiente, escribir, escribir, la siguiente, pulcro, pulcro. Ajá, la siguiente, bocal al inicio. Acro, la B con la, acro, vota, muy bien. El siguiente, crucigrama. Crucigrama, la siguiente. Cru, el, ¿cómo dice? Cruel, las últimas dos, cru, 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 si, al. ¿Cómo dice? Crucial. Crucial, bien. Y la última, cristalino. No. 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 Cristalino. 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 Muy bien, estamos viendo las sílabas de cra, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a buscar en el cuadernito. Y no vamos a copiarlas todas, ¿verdad? Ya les voy a escribir las fechas que van a escribir ahorita acá. Solo van a hacer la CR y los dibujitos que aparecen aquí. Se la voy a recortar para que no vengan a hacer el dibujo de la carayola. Ahí, miren. Así como aparece CR, pero vamos a escribir la fecha. Permítanme. Hoy es martes 10 de agosto del 2021. Ahí tenemos la fecha, ¿ok? Y el tema que van a copiar, tema, sílabas con CR y CL, ¿ok? Entonces van a hacer este ahorita, chicas. Este ahorita, niñas. Y solo vamos a copiar la primera, permítanme, la primera línea. Estas. De las sílabas, cra, cre, cri, cru, cru. Estas primeras palabras. Solo estas. ¿Ok? Sí, no se mira, se mira a oscuro. Se mira a oscuro, permítanme. Lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Ahí. Ahí mira, Emily. Sí, ok, vamos, termine. ¡Gracias! 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 ¡Ya, ya terminé! ¡Ya, Ashley! ¡Muy bien! ¡Vamos, Emily! ¡Lo me faltaría usted! ¡Profe! ¡Mande! ¡Pero ir al palo! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Gracias. Ya terminé. ¿Emily terminó? Sí, Emily. Ok. Entonces, sí, la vas. Vamos con la siguiente. Vamos a leer también. Son de Kla, Kle, Kli, Klo, Klu. De esta, ¿verdad? Entonces. Permítanme, lo voy a recortar. Ok, ahí, ¿me escuchan bien? Ahí, sí. Ok, vamos ahora con las sílabas Kla, Kle, Kli, Klo, Klu, Klu, ¿verdad? Vamos a leer. Igual. ¡Clavo! Ajá, vamos a Chile. La primera fila, clavo. Clavo, clase, claro, klu, elka, esclavo, teclado, cicle, bicicleta, clarinete. Clarinete, muy bien. Hasta ahí, Ashley. Recicla. Recicla. Clan. Ancla, muy bien. Vamos con Emily. Vamos, Emily, desde aquí. C-L-A, clas. Clas. Y la R con la... Clara. Clara. C-L-I, cli. Clínica. Clínica. La M con la E y la Z. Mes. 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 C-L-A, clas. ¿Cómo dice? Mezcla. Mezcla, muy bien. La siguiente. Chancla. Chancla. La siguiente. Clip. Clip. La última, dos. C-C-L-I. Ciclista. C-C-L-I-S-T-A. Muy bien. La última. Sa, C-C-C-I. Ciclón. Ciclón. Muy bien. Esta. C-L-A. Cla. Y el sonido de la letra N, ¿cuál es? Clam. Clam. Muy bien. La siguiente. C-L-A. Clara. Clara. Muy bien. La última. Clael. Clavel. Y esta grande, ¿cómo dirá? Clementina. Clementina. Perfecto, Emily. La otra. Cli. Clima. La de otra. Cliente. Cliente. La otra. Tri. T-R-I. Tri. 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 C-C-C-C-C-C-L-O. ¿Cómo dice la palabra? Cristo. Tri. C-C-C-L-O. Ajá. ¿Y la última, dos? Con. Conclusión. Conclusión. ¿Y la última? Ex. Ex. Clu. Exclu. Escluir. excluir muy bien ahora van a copiar las siete páginas las sílabas de clá clic clic lo club y van a copiar solo la primera fila de palabras ahí vamos gracias y 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 Yo estoy escribiendo y te lo compro. Mira un día. Mira un día. Tú me dices que me voy a comprar un cepillo. Y tu madre estaba escribiendo. Y tu madre lo estaba escribiendo. Profe, ya terminé. Gracias por ver el video. 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 Profe, ya terminé. Ashley, yo sé que ya terminó. Emily, ¿usted ya terminó? Gracias. 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 ¿Ya, Emily? ¿No? Ok. Vamos a ver, te voy a ir a ver un segundo ahorita. Gracias. ¿Ya terminé? ¿Ya, Emily? Sí, ok. Entonces vimos hoy clavo, clase, claro, las sílabas de clá, clé, clí, cló y clú. Vamos al libro, chicas. Vamos a ver el libro, cómo estamos, ese libro. El que siempre trabajamos. Yo sé que me hace falta trabajar en el otro y ese ya muy pronto lo vamos a trabajar. Váyase por la página 144 y 145. Un 1, un 4, un 4, un 1, un 5, un 5. Aquí, ¿ves? Lo voy a escribir aquí. A esta página 144, un 1 y 2, 4. Si ustedes se fijan en la primera actividad, aquí tenemos esta corona, este clavo y esta se llama una flor, esta flor se llama clavel, ¿ok? Esta flor se llama clavel, esta. Van a colorear cuál de los tres dibujos empiezan con la sílaba, o llaman las sílabas. Cla, clé, clí, cló, clú. Clavo, ¿llevará la sílaba CL? Clavo, clave. Clavo y clave, entonces son esos dos los que van a colorear ahorita, hijas. Vamos, coloreando esas dos ahorita. ¿Vamos? Clavo. Gracias. ¿Terminaron? ¿No? ¿No han terminado de colorear? No. Perfecto. Bien bonito coloreando, ¿verdad? Usted sí, ok. Ya regreso, voy a la tercera, permítame. Gracias. 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 ¿Terminamos? ¿Terminamos? Permítame. ¿Cuál es un plato a un plato? Ok. Ok. Chicos. Terminamos. Miren. Van a trabajar. Les va a quedar de tarde. Hoy solo trabajamos la primera actividad. Van a trabajar la página 144, lo que resta, la 145, 146, 147. ¿Ok? Se las voy a dejar para mañana. Que puedan trabajar. Ay, ay, ay. Las puedes entregar mañana en la noche. Y recuerden que lo de las páginas de este... Recuerden que las páginas de... Que tienen que pintar de educación artística, esas sí, tienen que entregarlas mañana, pero también a mediodía. A temprano. Entonces, háganlas hoy. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Que dentro de un rato yo les postaría en Classroom. Chicas, vamos a dejar por finalizado aquí las clases.